No sabe dónde está, como un perro maltratado en busca de libertad Como un guapo que no acaba porque no quiere acatar Como un mutata guapo que siempre quiere escapar Como un lago entre las manos, como un niño despertar Un relámpago que avisa la tormenta o a escapar Como una garganta que no se sabe aplicar Como un lago de una araña que tiene la libertad Como un pájaro que canta en la mañana despertar Como el cielo que no escapa, como el sabor del mar Como el río que sin agua se conlleva a disparar Con un soldado corriente que siempre quiere disparar Como un lleno con el sol, por donde no voy a escapar Como un lago que te ayuda a cada día recordar Que la vida es solo un sueño y los sueños, sueños son Como un gallo que no canta cuando descarga el sol Como el recinto del agua, como un niño despertar Como las caloras al fuego, como un matrimonio a la ciudad Como el ritmo de los polinos, como el ruido a la ciudad Como el latino al esclavo, como el vino para amar Como el pájaro que canta en la mañana despertar Como el cielo que no escapa, como el sabor del mar Como el río que sin agua se conlleva a disparar Como un soldado corriente que siempre quiere disparar Como el pájaro que canta en la mañana despertar Como el cielo que no escapa, como el sabor del mar Como el río que sin agua se conlleva a disparar Como un soldado corriente que siempre quiere disparar